¿Podrás darte vuelta un momento, Luigi? Necesito ajustar tus succionantes gomil. Ok. ¡Hola, amigos! ¡Sé todos bienvenidos al episodio número 7 de Luigi's Mansion 3! En el episodio pasado, chicos, pues investigamos todo el piso 3. Ya hicimos todo lo de las tiendas. Sí, era la tienda del hotel, perdona. El episodio pasado dije que era como que el comedor o algo así, pero no, eso no era del episodio donde me perdí. Terminamos todo lo de la tienda del hotel. Desafiemos al policía, CSI, Miami, cosas raras. Estuvo muy rara esa batalla. Y gracias a esa batalla nos dieron el botón al piso número 2, así que vamos al mezzanine. Ok, mezzanine. ¿Qué es el mezzanine? Yo no tengo idea. Nunca había escuchado esa palabra. Lo investigaría en Google, pero pues ya vamos para allá. Vamos entonces al mezzanine del hotel. Ok. Llegamos entonces al piso 2. ¡Oye, perrito! Hace mucho que no te veíamos. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oye, espérate! Ok. A ver, vamos a quitar este anuncio. A ver, perrito. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes ser un poquito paciente? Siempre se anda adelantando. Ok. ¡Qué asco! ¡Ah! No manches. Bueno. Pues se lo llevo. Ok. A ver, aquí hay una puerta. Vamos a ver qué hay por acá. Tengo miedo. Tengo miedo. No. Con esa mesa de billar, fantasmas, y esa música, tengo miedo que de repente... ¿Qué estás haciendo en la sala del padrino? Güey, eso ha sido a miedo, güey. A ver, vamos a ver qué nos quiere mostrar el cachorrito. Ok. Es como un restaurante este. Ay, ¿cómo hace? Quiero un pan. Oye, no, canijo. No es para ti. No, suéltalo. Bueno. No viene conmigo. A ver, espérate. ¿Puedo agarrar esto de acá? Ok. Me refiero a la prenda, pero veo que también las frutas de arriba. Descuida, señorita. Yo me llevo su chalecón. Yo me encargo de su abrigo. No se preocupe. Oh, a partir de dinerito. Uy, espérate, espérate. Estoy viendo... Alcanzo a ver una tubería ahí, ¿eh? A ver, espérate. A ver qué acá. ¡Oh! Ok. Y así llegamos a la fruta y la verdura. Y un poquito de dinero. Bueno, bastante dinero. Oh, la bestia. Los ahorros del restaurante. Güey, me estoy empezando a sentir un poco mal por este. Ok. Vamos a ver qué onda. ¿Dónde está el perrito? Ok. Sí, mejor apágalo y... Despacito. Sin llamar la atención. ¡Luigi! ¡Luigi! Oh, no. ¡Luigi! ¡Hala, vete! ¡Es un chorro, güey! ¡Calmado, Nintendo! ¡Calmado, calmado! ¡Au! Oh, no. ¡Calmado, calmado, calmado! ¡Guy, güey, güey, güey! ¡What the fuck, güey! ¡Oh, bestia! ¡Calmense todos, güey! ¡Venganse para acá! ¿Querían desmadre? ¡Venga, va a haber desmadre, güey! ¡Hombre, les aseguro que va a haber desmadre, güey! ¡Fantasma derrotado con la porre... ¡Oh, madre! ¡Había logros, güey! ¡Y una entera! ¡Vente para acá, hombre! Mira, ¿quieres ahí una cena? ¡Órale! ¡Cómete el queso! ¡Cómete el pan! ¡Cómete la verdura, güey! ¡Bestia, güey! Admito que eso estuvo chingón, estuvo chingón Ok ¿Aló? ¡Misiel Linguini! ¡Párteme un dato, güey! ¡Oh, güey! ¡Voy a lavarle los platos que esitan acumulando un linguini! ¡Linguini, porque es un pecado de mitad, Linguini! ¡Ah, mira, pues, voy a llevarle con el polvo, Linguini! ¡Misiel Linguini tiene un desastre! ¡Oh, perdón, Luigi! ¡Misiel Linguini tiene un desastre aquí! ¡Debería apagarle un poquito la estufa, Linguini! ¡Apájale la estufa, Linguini! ¡Lo podrás lograrlo tú solo! ¡Ah, amigo! ¡Entonces necesito ayuda! ¡Ah, ya estamos! ¡Ok, Linguini! ¡Casi te vas a adaptar, Linguini! Ok ¿Por qué el chef es dorado, güey? ¡Oh, no! ¡Casi te vas a adaptar, Linguini, que no es saludable! ¡Hasí con la comida! No, 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 a ver, dame esa sartén Dije, dame ¡Uy! ¡No, pero apunta, Luigi! ¡Ay, Luigi, eres inmenso! A ver, a la bestia, güey ¡Ahí está! ¡No! ¿No tengo que hacer eso? ¡Au! ¿Pero qué pedo, güey? ¿Tengo que hacer eso o no tengo que hacer eso, güey? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, no, a ver Vamos a intentarlo con una fruta mejor Linguini, no estoy pidiendo a cagar Que eso no es saludable, tampoco A ver ¡Póngale, güey! ¡Vuelo, bestia! ¡Esta! 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 ¡Estoy de aca! ¡Tengo que hacer eso, baby! No tenía su falta, güey Ok, pescadito, pescadito Cuidado ¿Qué? 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 No me dispares comida, güey Oh, no ¡No, no, no! ¡Era mentira, la mentira, la mentira, Linguini! ¡Era mentira, la mentira, la mentira! Ahora, güey ¡Órale, ahora sí te tengo! ¡Ahora sí te tengo! ¡Órale, cole! ¿Dónde está la pinche rata? ¿Dónde está la pinche rata? Oh, no, ¿viste? Ok ¿Esto vendrá en la cuenta o no vendrá en la cuenta? Porque la neta yo no pago la cuenta ¡Espérate, tengo una saldía! ¡Estoy armado! ¿En serio? Me va a matar este chef hoy Ah, no Ah, no, ah, no No, 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 no Dale, 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 rápido, rápido, rápido ¡Pero, güey, detente! ¡Qué pedro! Olvídalo, 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 olvídalo Olvídala mejor, olvídala ¿Qué pedo, güey? ¿En serio? ¡Wey, disparaselo, güey! No, olvídalo, 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 olvídalo Ve por ese corazón, ve por ese corazón Eso sí que sí que sea el chef al Cánzate ya, güey, eso es todo ¡Bien! Ahora sí ¡La madre, güey! ¡Ven acá! ¡Ándale! ¡Wey, ahí está! ¡La bestia, Linguini! ¡Qué descomplicado de tratar, Linguini! ¿De casualidad no tienes un botón del ascensor? ¡Oh, sí tenía, güey! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Bueno, Luigi, cuando quieras, ¿eh? Bueno, baile de victoria Y ahora sí Ahí está, señores ¡Oh, no! ¡No, ya sabía, Rattatouille! Es que el rat... Este soy yo ¡Pinche Rattatouille, Lui! Nunca vayan con Linguini, señores ¡Oh, no! ¿Es en serio, Luis? ¿Eres más lento que una rata? A ver, vamos a ver si podemos recuperar eso Agarramos la monedita Y ahora sí vamos a buscar esa rata ¡Te veo! ¡Maldita sea! ¡I see you! A ver, espérate ¿Funcionará? ¿Te imaginas? ¡No manches! ¡Ah, sí funcionó! ¡Qué mentira! ¡Ah, güey, güey! ¡Ya, guárdalo, Luigi! ¡Lui, guárdalo! Pero es que ya sabía Pero es que ya sabía Luigi, eres retrasado El primo del ratatouille El primo del ratatouille Tenía que ser hoy El primo del ratatouille Tenía que ser hoy Ok A ver, ¿dónde está este, güey? ¿Dónde estás, ratita? Ratita, ratita A lo mejor salió entonces No lo sé A ver ¡Uy, ya está! ¡Oh, rayos! A ver Me da la sensación De que se metió al Aquí, ¿verdad? Es la habitación Es la habitación Del billar, güey Ahí está, güey Ahí está, ahí está, ahí está No te salgas Gracias Ok Por cierto ¿Qué pedo con las Bolas de billar, güey? A ver Anoté Espérate, espérate, espérate Ahí está Anoté 100 de 100 Mesa de billar vacía Ok Interesantes los logros, güey Espérate, aquí había algo Ah, a ver Para si se me caía alguna, ¿no? Qué buena Pero no, no se me cayó ninguna Pero es que lo sabía Oh, y tiene un primo Oh, no, y tiene el primo Nada, nada, nada Si quiere jugar al billar Vamos a jugar serios Vamos a jugar Con un taco cada quien Ok No tenía su taco O bueno, como le dicen Enrique y Josh El bate ¿Dónde está el otro? Ahí está Te veo I see you Ven para acá, güey Toma Maldito Tamposo Órale, güey Ahí está Creo que el estafador Resultó estafado Lamento interrumpir Su juego de billar, pero Ok Ok, no voy ¿Por qué hay un trasero De cerdo ahí, güey? ¿Puedo agarrarlo? Ah, no fue Ok Oh, no Acabo de tener una horrible idea Con esto, güey Pato, ¿eres tú? Güey No Pobre patito, güey Sal de ahí, maldita rata A ver, espérate Espérate, espérate Tengo una idea Tengo 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 Una idea Bueno, lo intenté Ah, pero si es con los casilleros, güey Ok Ok ¡Veita la ratita! ¡Perrito! ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! Oh, matita sea Uy, es verdad A ver, güey ¿Y si pongo a girar a pato? A ver, ¿qué pasa si hacemos girar a pato? Ok Gracias por la recompensa Supongo A ver, vamos a buscar a la rata Maldita sea Venga, Luigi Vamos a buscar a la rata ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Corre, Luigi! Luigi, en serio Hacía falta un botón de correr aquí, Luigi ¡Ah, Luigi, es en serio! ¡Ah, fuck! A ver, vamos a entrar ¿En serio no podemos entrar? Chuta, loco ¡Uy, mira, 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 mira! Empecé a preocuparme por el botón Me preocupo por esto Ok Vente, no pensé que fuera tanto dinero Gracias ¿Y qué hay en el bote de basura? ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, Luigi, no cambies La posición Y se me fue ¡Ay, Luigi, en serio! Esta es grave, compa ¡Ay, Luigi! Bueno, vámonos Ok Aquí no hay nada Aquí Tampoco hay nada ¡Ey! No, no hay nada Ok Y acá Ey, pero ¿por qué estás así? Wait, what? Ven para acá ¿Por qué se ve así? Ven para acá ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué se ve de cristal? ¡Ah, verdad! No me acordaba de estos Ok, ok, ok Nice A ver, acá se ve Que tengo que ir con Con mi Luigi Ah, ok Ya comprende Ya comprende Ya comprende Ahí está Eh, hola Ah, gracias Y ya Ay, qué pedo se vio Ese ángulo Estoy escuchando A la rata sufrir Pero bien te querías Comer el botón Ahí Y ahora estás sufriendo Que nadie se mueva ¡No, no, 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 no! Ahí está Ahí está La tengo, la tengo, la tengo La tengo Ahí está Uf, 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 uf Uf, familia de ratones Ok Pues vámonos entonces Y ahí está Ahora Guárdala Luigi No celebre, no celebre Guárdala Otra media hora No quería celebrar Ahí está Ya tenemos Otro botón del elevador Eso fue rápido Llevamos 17 minutos Bueno, con la edición Quién sabe Pero eso fue Rápido La travesía de Lingüini Le voy a llamar así Ok Vámonos entonces Al elevador Y vamos a ver A dónde nos lleva El piso 4 Vamos entonces Luigi Pon el botón Al piso número 4 Ahí está Elegancia La de Francia Vamos entonces Al piso 4 Estás haciendo Un trabajo estupendo Luigi ¿Por qué no vienes Al laboratorio? Tengo algo importante Que decirte Nos vemos Ok ¿Dónde estaba El profesor? Estaba en La planta baja ¿No? En el sótano Luigi Finalmente estás de regreso ¿No te han Enseñado A no dejar Esperando A tus mayores? Perdón Vino lo más rápido Que pude Estás muy ocupado Aquí abajo Falta Poco para el laboratorio Este es el Pleno funcionamiento Supongo que ya eres Todo un experto Explorando el hotel ¿No Luigi? Pues Con los pisos Que hay Supongo que sí Pero también Estás aspirando Fantasmas Con las sucesionantes Go Go 1000 Sí Sí lo estoy haciendo No te preocupes Tus bolsillos Deben ir Pesadísimos Por tonto Dinero En vez Dinero Son mis ahorros Profe La tienda virtual Del profesor Desastre Ok Ya está abierta al público Sea tú Gracias supongo Y está Y está convenientemente Ubicada en mi laboratorio Por cierto muchachos Tengo otra cosa Que decirte Podrás darte Vuelta un momento Luigi Necesito Ajustar Tu succionadente Go 1000 Ok Y listo El succionadente Go 1000 Tiene ahora Una nueva función Resulta Que hice pruebas Y los resultados Confirman Que La aparición De Boos Oh Ya puedo detectar A los Boos Bueno Es hora de salirnos Así que profe Nos vemos al ratito Pues bueno chicos Llevo ya un ratito Grabando Así que yo creo Que hasta aquí Les voy a dejar El episodio Del día de hoy Así que chicos Muchas gracias Por haber visto Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Es imposible No bailar Con esa música Es muy buena A ver Que pasó Parece que te topaste Con un Boos En serio Yo no he visto nada La señal indica Que cuando hay un Boos Cerca Permítate Explícate Como Permítate Me explicas Muchachos Ok Básicamente Si Empieza a hacer Eso Que acaba de pasar En la espira Espectros Quiere decir Que hay un Boos Cerca Y mientras más Mientras más Frecuente haga eso Pues quiere decir Que estamos más cerca Ok Es por aquí Entonces A ver Se está volviendo Un poquito más loco Está por acá Entonces A ver Ahí está Soy Puterrano Me buscaban Ok What the fuck Espérate Contigo ahora sí Contigo ahora sí Ahí está Vente para acá Amigo Te quiero llevar Con el propio Vente para acá Vamos a llevarte Atrapando a los Y te quieras Hacer un lado Por favor Como detengo La lavadora A lo mejor Así Dije Así Ah no En serio No puedo Ahí sí No No fue Ok Bueno Luego averiguaré Cómo se hace Pues bueno chicos Hasta aquí No vamos a dejar El episodio del día De hoy Espero que les haya gustado Si bien entretenido Si fue así Dejenme una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Que se tienen más Cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Chicos no olviden Compartir los videos Por favor Eso me ayuda muchísimo Créanme que es Un gran Gran aporte Un gran apoyo El que compartan los videos Porque así Apoyan muchísimo Porque muchísimo El canal Y así se siguen haciendo Pues más Se sigue haciendo más bien Más grande la comunidad Y pues bueno chicos En el próximo episodio Ahora sí que sí Que vamos a ver Qué es Lo que se oculta En el piso 4 Y pues ahora que tenemos Este detector de boost Pues imagino que ahora Las cosas se van a poner Un poco más intensas Pero bueno Ya lo veremos Pues para el próximo episodio Así que nada Nos vemos entonces Para el próximo episodio Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós Chau